El apostolado del Rosario en familia te da la bienvenida a este espacio, mes de agosto, mes de la mamita asunta, en el que por medio de nuestra oración, meditación y florecía del día, vamos juntos en familia a honrar a Nuestra Señora de la Asunción. A todos los que en este día cumplen años, celebran su santo o su aniversario de bodas, ordenación episcopal, sacerdotal, diaconal o profesión religiosa, les deseamos que pasen un feliz día en el Señor y su madre. Iniciemos juntos este día diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial Augustísima y Divinísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, verdadero, único y trino Dios, en quien creemos y esperamos, a quien amamos sobre todas las cosas. Te damos gracias infinitas por haber dado a María Santísima por Madre, Señora y Abogada nuestra. Te suplicamos tengas misericordia de nosotros, concediéndonos, por sus méritos y por su tránsito y gloriosa Asunción, una feliz y santa muerte, dándonos gracias para merecerla, con la reforma de nuestras costumbres, para que como verdaderos hijos de tal Madre, la obsequiemos, venerando toda nuestra vida, su tránsito y dichosísima Asunción, empleándonos en su servicio, para que agradándote por su medio, consigamos mediante una buena y santa muerte, gozarte en su compañía en la gloria. Amén. Día octavo Fiesta de Santo Domingo de Guzmán La continua comunicación con su divino Hijo en la oración, encendió a la Santísima Virgen Nuestra Señora en la caridad, de la que nacía en ella un ardiente celo por la gloria de Dios y salvación de las almas. Rogaba por los pecadores, para que Dios los moviese a sincera penitencia, por lo que podemos pensar que por las oraciones de la Santísima Virgen, se convirtieron milagrosamente los millares de hombres en el primer y segundo sermón de San Pedro, y también que ella alcanzó la prodigiosa conversión de San Pablo y la admirable fortaleza de los primeros mártires, San Esteban y Santiago el Mayor. Y asimismo consideramos que durante los últimos años de su vida en Jerusalén sufría Nuestra Señora las murmuraciones de los escribas y fariseos y de todos los que aborrecieron y persiguieron a su Hijo y que en tales circunstancias se mostraba muy paciente y benigna y se gozaba de sufrir por su Jesús y que con este excelente ejemplo de paciencia y mansedumbre alentaba a los que de igual manera sufrían persecuciones. Esto considerado, propongamos dar gloria a Dios con nuestras obras, de lo que somos capaces según lo dicho por nuestro Señor. Luzca vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Tengamos mucho celo por la conversión de los pecadores y seamos muy pacientes en las persecuciones, calumnias y murmuraciones de nuestros prójimos a imitación de Nuestra Madre del Cielo. Ejemplo del Día María, Madre, despierta el amor filial que duerme en cada uno. El carisma maternal de María Santísima hace crecer el amor de hermanos entre nosotros sus hijos y así crea un ambiente de familia en la iglesia católica. María es la perfecta discípula que cuando oye la palabra de Dios y no la entiende o queda sorprendida, no la rechaza ni la echa a un lado, sino que se dedica a meditarla en su corazón, como lo dice el Evangelio de San Lucas. Y cuando esa palabra suena dura a sus oídos, insiste en el diálogo, como cuando Jesús le responde al ser hallado en el templo o al decirle ella en Caná que no tienen vino. En María se cumple la mayor de las bienaventuranzas, dichosa tú porque has creído. Porque esa fe tan grande que ella tuvo y que la llevó hasta el Calvario a asociarse al sacrificio de su hijo, es por lo que la llamamos Virgen Fiel. Madre del Señor escogida para el Redentor Virgen Santa de la Asunción Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reza del santo rosario, rezando a diario rezar, así vendrá paz al mundo y de la guerra al final. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Jaculatoria, Madre nuestra de la asunción que estás en los cielos, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Flerecilla, por amor a María asunta rogar por la conversión de los pecadores, pensando humildemente que somos del número de ellos, con el fervor con que lo hace la Santa Madre Iglesia, particularmente con las preces del sacerdote arrodillado al pie del altar, después de la Santa Misa. Oración final Virgen Inmaculada, Madre de Jesús y Madre nuestra, creemos en tu asunción triunfal al cielo, donde los ángeles y los santos te aclaman como reina. Nos unimos a ellos para alabarte, y bendecimos al Señor que te creó sobre todas las criaturas. Te ofrecemos nuestra devoción y amor, en especial entregamos en tus purísimas manos las obras de este día. Santísima Madre de la Asunción, esperamos en ti que eres nuestra vida, dulzura y esperanza nuestra. Condúcenos a Cristo, tu Hijo, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Amén. Madre del Señor es cogida para el Redentón, Virgen Santa de la Asunción. El Apostolado del Rosario en Familia, te da las gracias por acompañarnos en este espacio, Mes de Agosto, Mes de la Mamita Asunta, en el que como todos los días, hemos compartido juntos la oración, meditación y florecilla del día. Te invitamos a compartir este espacio con tu familia, amigos y conocidos, a fin de hacer realidad el anhelo de nuestro fundador, el venerable Padre Patrick Payton. Familia que reza unida, permanece unida. Un mundo en oración es un mundo en paz. Puedes dejarnos tus intenciones, para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario que tenemos todos los días, a partir de las 5 de la tarde. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor, y en nuestra Madre Santísima de la Asunción, Madre y Reina de Arequipa. La Asunción De la Asunción